Ante el tsunami de corrupción operado por el PRI para ganar la presidencia, algunos se tornan hoy en panistas indignados y no se quedan con los brazos cruzados. Pero otros son panistas en la hamaca política que cómodamente convalidan el éxito de Peña Nieto, defraudando la cultura de la legalidad tan pregonada por sus patriarcas azules. Todos, en pero, saben que hagan lo que hagan, el dominoso tercer lugar que obtuvieron no va a cambiar. Unos están de acuerdo con impugnar las irregularidades, pero sin poner en tela de juicio el éxito de Peña Nieto. ¿Para qué tocar al nuevo emperador? ¿Podría molestarse? Sin embargo, para otros, pese a su fracaso en las urnas, importa encabezar la defensa de la legalidad electoral y democrática tan aplastada. Estos, solo unos cuantos, los más valientes, acaso los más cercanos al sentir ciudadano, llevarían las impugnaciones hasta las últimas consecuencias, sean las que sean. E incluso en ese camino, no temen coincidir con el movimiento progresista. Tres de estos panitas indignados son Xochitl Galvez, Juan Manuel Oliva y Octavio Aguilar. Ella, excandidata al Senado por Hidalgo, dice bien claro que, como debido a la reforma electoral más reciente, no es una causal de nulidad de elecciones el haber rebasado los topes de campaña, el PRI calculó muy bien todo. Pero para las autoridades esto no cuenta. Si se comprueba un gasto de 10 mil millones de pesos, no hay problema. El problema es que cuando hay un partido que tiene tanto dinero, producto para mí o de la corrupción, no, por el crimen organizado, porque solo puede haber dos fuentes para esos recursos, pues entonces ahí la corrupción se vuelve absolutamente inequitativa. Pero es muy difícil, por eso yo he tomado la decisión de no volver a competir, porque bajo estas reglas del juego es imposible competir. Por su parte, Oliva Ramírez, único triunfador panista este primero de julio, tampoco teme llevar las impugnaciones hasta sus últimas consecuencias, las que sean. A la vista de todos fue contundente la exhibición de propaganda, a la vista de todos fue el tema de la compra de votos, de las despensas de los electrodomésticos, que ahí están, el pie es el mismo. ¿Se vale ganar así? Yo digo que no, lamentablemente hay una ley que debe ser revisada, pero nosotros señalamos que el IFE y las instancias electorales que reciban esta impugnación deben llegar cuanto antes hasta las últimas consecuencias, tope donde tope. Entrevistado aparte, Octavio Aguilar coincide con las apreciaciones de la hidalguense. Para él, excoordinador general adjunto de operaciones de la campaña de Josefina Vázquez Mota, Peña Nieto no ganó. Yo creo que Peña Nieto compró la presidencia de México, no la ganó, la compró. Porque ahí empiezan las grandes inequidades. Teniendo veintitantos gobernadores operando a favor tuyo, programas sociales, programas productivos, programas económicos, el peso político, ellos sí operando, es una diferencia inmensa. ¿Cuánto dinero real de los treinta y un mil millones de la deuda del Estado de Coahuila se quedaron en Coahuila? A ver, esto debiera ser muy fácil investigarlo, Raúl. ¿Por qué? Porque el dinero fue préstamo al gobierno del Estado. Tuvo que salir de bancos que están en México, autorizados, me quiero imaginar, por las autoridades hacendarias del gobierno federal mexicano, que registraron ese crédito. Entraron a cuentas públicas del gobierno de Coahuila. Y ese dinero tuvo que haber salido de alguna manera. Como se documenta la entrada, se tiene que documentar la salida. Será en el mes de agosto finalmente que el PAN tenga oportunidad de evaluar con más calma su desempeño de cara a la ciudadanía el pasado primero de julio. En esas fechas los acomodos internos, los amarres y hasta las tradiciones acabarán de cuajar y asomarán la cabeza acaso solo tres o cuatro contendientes a presidir el partido. Entre esas fichas estarían Margarita Zavala, Juan Manuel Oliva, José González Morfín, Cocoa Calderón y la propia Josefina Vázquez Mota. Pero en términos del caro respaldo ciudadano que tanto les hará falta a cualquiera de ellos, aquellos que hoy opten por seguir en la hamaca y dejar colgados a sus electores, sufrirán las consecuencias. En cambio, el panista de a pie, así como el ciudadano apartidista simpatizante de Josefina, podrán agradecer en el futuro inmediato a aquellos panistas que no dejen pasar por alto los elevados grados de suciedad electoral en que el PRI sumergió la elección. Y habrá dos opciones, cuestionar a fondo al PRI y sus oscuras prácticas de siempre, o jugar a ser sus comparsas. Esos dos polos del pan siempre han estado ahí.